Yo sé que me quieren ver muerto Yo sé que me quieren matar Yo sé que están locos pillarme envueltos Pa' dejármelo pegar No, no, no Estamos burlados Presión se siente cuando estamos al lado Aquí yo estoy muy burlado Ustedes envidian callado Y me miran con el círmelo en el hombro Ya estoy cansado de eso Tú sabes cuántos panes he tenido O cuánto yo me las he vivido Me salieron malagradecidos Por eso me puse para los míos Ahora no los hablamos Con hecho demostramos Cuánto salen los gramos Con cuánto lo cortamos En cuánto lo sacamos Lo cogimos en 30, en 40, cabrón, lo sacamos Estamos bien burlados Me maman el bicho cabrón cuando están a mi lado Me maman el bicho cabrón cuando están a mi lado Yo sé que me quieren ver muerto Yo sé que me quieren matar Yo sé que están locos Pillarme envueltos Pa' dejarme la pega No, no, no Estamos burlados La presión se siente cuando estamos al lado Aquí yo estoy muy burlado Ustedes envidian callado Y humilde con él, humilde Pero no es pendejo Porque nunca me dejo Mira cómo de lejos los veo Como que su cara yo la leo Como que te vi por el espejo Rafa, lazo y después no los veo Me quieren ver mal Me quieren ver muerto Siéntense a ver cómo lo hago Porque llegó mi momento Y esto es cierto Que yo soy el más duro Que soy el más duro en esto Aguántense por un momento Le voy a meter contra el cemento Tengo letras pa' traficar como el chapo O hacer música mejor que Héctor Gracias a Dios mío Por mantenerme aquí Me tendrán que matar No me voy a dejar, papi Le voy a dejar Me quieren matar El poeta Yo sé que me quieren ver muerto Yo sé que me quieren matar Yo sé que estás loco Pillarme envuelto Pa' dejarme la pega No, no, no Estamos burlados La presión se siente Cuando estamos al lado Aquí yo estoy muy burlado Ustedes envidios han callado No, 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 no